Y en Puerto Gaitán la rumba continúa, en contados minutos la salsa, el rock y el reggaetón se tomarán en el festival de verano. Gina López está con los encargados de prender la fiebre de sábado en la noche. Y el turno esta noche en el festival de verano de Manacasías es para la agrupación Doctor Crápula, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Primer concierto del año o no? Sí, este es el primero aquí en los llanos orientales, estamos felices porque la gente nos está esperando hace mucho tiempo acá. Y de entrada, ¿llegan ustedes a calentar el ambiente acá? Sí, hoy como que la cosa es súper variada, tenemos al Gran Combo, hay vallenato, hay reggaetón y nosotros estamos aquí poniendo el rock and roll por invitación de la alcaldía. ¿Noticias para este 2013? Estamos terminando la gira de Viva el Planeta que va a ir a Estados Unidos, va a ir a Canadá, va a ir a Alemania de nuevo. Ustedes me contaban que hace unos años les tocó en otro lugar, ¿cómo es disfrutar esta playita o este espacio acá de verano? Está chévere porque hace dos años tocamos en la playita de abajo, que queda ahí frente al río y tiene su magia, hay mucha gente ahí. Aquí ya digamos es una tarima más de noche, más formal, con un montaje muy grande, pues mañana está aquí Juan Luis Guerra, o sea, hay grandes artistas. Es tremendo disfrutarlo y por primera vez vamos a tocar para los llanos orientales Buscando el Amor, que es nuestro nuevo sencillo. Bueno chicos, y para despedirnos, antes de que se suban a la tarima, ¿qué tal un poquito de esa canción? David, a ver, David, David, ¿qué? Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón, luchar con toda el alma, seguir buscando el amor. Síganos desde el estudio, Gina Paula López, Noticias Caracol.